¿Dónde te quiero, maestro? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy quien nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que diseñó mi padre El que no quiera su patria, no quiera su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas, pero que camina Tú no puedes comprar el tiempo Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar el tiempo Tú no puedes comprar el sol No puede comprar la lluvia, no puede comprar el calor No puede comprar la luz, no puede comprar los colores No puede comprar mi alegría, no puede comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo mis pulmones respirando azul y clarito La altura que sofoca, soy la escuela de mi boca Marcando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales Y agua bendita el viento que muestra mi cabello Soy como los santos que cuelgan de mi cuello El rumbo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores No se puede comprar el vento, no se puede comprar un sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi azúcar Y no puedes comprar el sol No puede comprar la lluvia Vamos caminando Vamos caminando Vamos pintando el camino Vamos caminando La guerra no se vende Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me extraño cuando te miro Para que te recuarte, que te has venido La ofensión todo invadiendo mi tido Perdona, pero rumbo al mío Vamos caminando Aquí se retira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Estamos pintando el camino Estamos caminando Aquí estamos de pie ¡Que viva la América! ¡Que viva la América! ¿Cómo puedes comprar mi vida?